Hola, se van a ir al juego de acá y lo primero que van a hacer es entrar a esta casita, en acá van a encontrar un disco. Ahora nos salimos de acá y se van a ir para la sección de arriba. Acá nos vamos a meter a este cuarto y acá vamos a encontrar otro disco en el fondo. Ahora nos vamos a dirigir para este lado, acá encontraremos un callejóncito. Nos metemos por acá y acá en la sección de lavaplatos encontraremos otro disco. Ahora, en esta habitación vamos a meternos y en el fondo encontraremos otro disco. Y el último disco estaría en la habitación de los peluches. Este lo vamos a encontrar por acá, estaría donde el oso rojo. Quiero que hagan esto rápido, quedan como unas 4.000 copias todavía. Les va a aparecer comprar y listo, estaría en su inventario así de fácil, pero háganlo súper rápido. Adiós.